Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy jugando a los Simpsons Springfield con el evento de bomberos, granujas y escaleras y así se lanza la segunda misión, nosotros no provocamos el incendio 2 donde la recompensa es Mou jefe de bomberos, hacer que los hombres se presenten voluntarios a bomberos pues mira, 6 segundos, Apu, y está claro quién va a ser los 4, Homer también, hombre, también se puede presentar el señor Vars, pues no estaba tan claro, o sea que cualquiera y Skinner, pues venga, 4 personajes ya a presentarse, supongo que irán al ayuntamiento allá va Skinner, recto, ese no va a sufrir de espalda torcida a ver, ¿para dónde va? A la izquierda, sí, clarísimamente al ayuntamiento que ya han terminado los otros 3 jajaja, y alrededor de Lovejoy también se pone la puerta pero muchacho, no te dejan entrar, no se puede ir de túnica se tiene que ir vestido de bombero parece que ya tenemos bomberos nuevos, chicos muy bien, es hora de ligarse a algunas chiquillas madre, se sentirá orgullosa de mí no te creas, eres un brincao Skinner bendito sea Viznu, ¿puedo escaparme un rato de los chiquitas? consigue trajes de bomberos nuevos para Apu y Homer, a menos que después quieras ver sus quemaduras de tercer grado acepto y mira, Homer y a por bomberos, es por rosquillas 100, producen medallas la montaña de coches, que también produce medallas vale 75 rosquillas el arbusto en llamas, vale 20 rosquillas pero yo le tengo, me parece que me tocó en una caja misteriosa, la caja de fuegos artificiales que vale 60 rosquillas bueno, todo vale, rosquillas en gran hojas y escaleras el nuevo evento de los Simpsons Príncipe y ahí tengo ya a Moe, jefe de bomberos me he unido por el bien de la ciudadanía lo juro 25 puntos de experiencia y ahí está la colección de voluntarios del cuerpo de bomberos no creo que consiga a todos misión completa nosotros no provocamos el incendio 2 recojo la recompensa ahí fue con el patulaque por Viznu lo siento, solo intentaba secar los calcetines en la máquina de perritos calientes traté de apagarlo con Fresh Suits pero eso avivó aún más las llamas esa cosa contiene un 90% de propano que infidelidad Moskis, nuestro primer incendio voy a hacerme un selfie para subirlo a Spring Face y Apple, no se dice infidelidad se dice infelicidad ah, homil, se me ha ido la cabeza y atención que nos da la misión nosotros nos provocamos el incendio 3 las recompensas la animación trabajo recaudar fondos de Mousis hacer que los bomberos apaguen el incendio del Badulaque a Moe le tengo haciendo una misión de 3 horitas voy a tener que esperar y atención tocar incendios están extendiendo esos incendios por toda la ciudad tocarlos para obtener medallas hombre, pues a ver cuántas medallitas recibo por estos incendios que Moe a conseguir medallas bueno, pues venga voy a ver si hay más incendios por el camino hasta que Moe acabe de hacer esa misión ya ha pasado el tiempo necesario para poder poner a Moe a hacer su trabajo pongo al Moe, jefe de bomberos a pagar el incendio del Badulaque 3 horas pero me da 50 medallas de oro a trabajar se va al Badulaque yo recojo dinerito de los tejaditos también recojo los cascos de los incendios propiciados por mis vecinos y de los fuegos que se van haciendo en Springfield ahí va Moe se mete al Badulaque atención porque Moe ya me da el ok dice que ha terminado de apagar el incendio en el Badulaque el fuego está apagado mi aburridísimo lugar de trabajo se ha salvado ahora dudo en saber lo que quería si trabajar o no trabajar ah, pero no me ha salido bien la foto el fuego está borroso volvamos a empezar quemémoslo otra vez recaudar fondos has desbloqueado el trabajo animado de recaudar fondos para el bombero Moe y misión completa nosotros no provocamos el incendio 3 recojo la recompensa buen trabajo a todos es honor a vuestra labor por haber salvado uno de los edificios más antiguos de Springfield os hago entrega de esta medalla aquí pone Derby de Pinewood año 2003 vaya menudes héroes estáis hechos vosotros y ahí está he terminado ya de conseguir el segundo premio tenemos al personaje Moe jefe de bomberos y la animación y nos ponemos manos a la obra para conseguir la siguiente decoración pero eso será más adelante ahora voy a hacer un rasca y gana de 250 dinerito que ha puesto sale dos bombitas y un palote un poco así como sexual pero no lo pienses pues nada más espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque seguimos jugando e investigando la Simpson Springfield con el evento de bomberos granujas y escaleras hasta luego hasta luego